Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, estoy en Hamless, donde la magia se hace realidad. Y bueno, pues tengo aquí una... Estoy con Marco. ¿Cómo estamos, Marco? Muy bien, gracias. Otra vez se regreso. Ya saben que Marco es un piloto certificado en muchas cosas y de repente nos encontramos esto, que es un ovni, tal cual. Está padrísimo. ¿Pero qué hace, Marco? Es un ovni. ¡Ah! ¿Qué tal? Ok. Puro movimiento, ¿eh? Vuela mágicamente, sola. Es una cosa extraña. Y tal cual se llama My Mystery UFO, o sea, mi objeto volador no identificado, misterioso. Y que está bien padre esta cosa, oye, y esto sí como magia. No, la verdad está increíble. Es uno de los productos nuevos que tenemos aquí en la tienda. Como ves, o sea, ese es el misterio. ¿Cómo realmente vuela? O sea, uno de los productos que me encantan, la verdad. La verdad es que yo creo que esto bien podría ahorita salirme aquí a la calle y hacer bastante performance con este rollo y llevarme unos cuantos ovnis así a mi casa y decirle cuánto que no adivinan y póngale ahí en la cajita, echenle unos cuantos centavos y yo creo que igual nos somos millonarios. Pero bueno, por lo pronto ustedes pueden venir aquí a conocerlo, a probarlo y bueno, pues obviamente Marco y cualquier otra persona de la tienda les van a explicar cómo hacer la magia y cómo hacer que vuele, ¿no? Es correcto, por eso los invito aquí a la juguetería para que descifremos juntos la magia de este ovni volador. Pues ya saben que estas cuestiones de los ovnis y demás a mí me encantan, me tiene fascinado y bueno, pues, ay, está flotando ahora, me da más miedo. Está como muy rara esta cosa y vamos a ver, mira, date la vuelta para que vean que no está así como que, mira, no, ve, ve, mira, mira, no, 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 está así como muy mágico y muy extraño. Pero bueno, lo pueden conocer aquí en Hamlis, en Antara, en el corazón de Polanco, la verdad es muy fácil llegar, si vienen por Ejército Nacional, luego, luego entrando a la plaza, van a ver aquí en la parte de la bajada del estacionamiento una zona pintada y decorada de color rojo y muchos juguetes y van a encontrar, bueno, precisamente la juguetería más hermosa que existe en el mundo. Y Marco, muchas gracias por dejarnos aquí con el misterio y pues invitar a la gente que vengan a conocerlo y a divertirse, ¿no? Claro que sí, los esperamos a todo el mundo, a todas las familias aquí en la juguetería en Hamlis, México. Yo sigo pasmado con el OVNI y ustedes están en Juegos Juguetes y Coleccionables.